Procediente de Taipei con sospecha de coronavirus, con sospecha de coronavirus. Si se trata de Digna del Carmen Lozano, viene desde Taiwán, desde Taipei, desde Taiwán, sospechosa de coronavirus. Están ya allá colegas periodistas, estuvimos en el aeropuerto con Dilsi Paz y nos vamos Pablo Gerardo Matamoros. Nos vamos con Alejandra Navarro con toda la descripción de toda esta cosa que yo diría, confiemos en Dios, confiemos en Dios. El coronavirus se ha matado allá en el Oriente Medio, pero bueno, dicen que hay una persona que viene, no sé con qué argumento, qué es lo que quiero escuchar, quién nos puede explicar por qué esta persona es considerada sospechosa, solo porque viene de allá o realmente ella viene... O si realmente presenta los síntomas. Ah, presenta los síntomas. Bueno, vamos con usted Alejandra Navarro, describa. He visto que iba a funcionar como una sala de aislados y debido a eso nos notifican que la persona había presentado algún problema respiratorio y por lo tanto requerimos hacerle los exámenes. ¿Qué tiempo va a permanecer en el Tórax, doctor? Bueno, en este momento tenemos que esperar los exámenes que le vayan a hacer los especialistas para poder determinar qué tiempo. Hasta los momentos se tiene previsto que son 48 horas, que va a permanecer en aislada la persona. Doctor, ¿qué va a pasar con las otras personas que venían en este vuelo también? ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Van a ser también investigadas? Estamos dando nosotros el seguimiento epidemiológico como que se ha dado a todas las personas que vienen procedentes de estos países y que han estado en contacto con alguna persona que presente sintomatología. ¿Sería el primer caso sospechoso, doctor? Doctor, respítanos el nombre. El nombre, doctor. Bueno, son parte de las declaraciones y vamos a esperar una conferencia de prensa que está programada para eso de las 2 de la tarde. Según las autoridades, al menos 40 personas venían también en este vuelo, el cual se van a tener que someter al mismo proceso de investigación. Como ustedes lo apuntaban en los estudios, la mujer ha sido identificada como digna del Carmen Lorenzo, quien viajaba de estos países asiáticos. Ella hizo escala en los Estados Unidos y en esta ocasión ha ingresado en una ambulancia del 911 al Hospital del Tórax. Es importante destacar lo que han mencionado las autoridades y es que no hay que especular de que tiene el coronavirus. Por eso se va a someter a diferentes procesos, a diferentes exámenes. Tampoco hay que descartar, necesario descartar que va a ser remitida al hospital escuela, porque desde semanas anteriores las mismas autoridades de salud han notificado que la sede, para poder atender personas con sintomatologías similares al coronavirus, van a ser atendidas en el Hospital del Tórax. La conferencia de prensa va a ser liderada por parte de la directora Nora Maradiaga, también a las autoridades de salud, en este caso al doctor Roberto Cosense. Estamos esperando de que puedan las autoridades aquí de la ambulancia, los paramédicos, poder sacar a la fémina. Es importante mencionar que hay muchos periodistas medios de comunicación que no portamos el equipo. Es necesario tomar las medidas necesarias. Según las autoridades se les ha consultado si ellos están preparados para poder atender este tipo de casos en este centro asistencial. Sin embargo, la única respuesta que han facilitado o declarado es que los protocolos se van a seguir tal como está programado. Es muy preocupante la situación porque este sería uno de los primeros casos con sospecha. Permiso, permiso compañeros. Compañeros, regreso con ustedes a los estudios pendientes del desabordaje de la joven digna del Carmen de 52 años de edad. ¿Cuántos años tiene doña digna? ¿Cuántos años tiene Alejandra? Un informe especial. 52 años tiene la señora digna del Carmen Lorenzo. 52. ¿Y ella qué hacía allá en Taiwán? Un informe especial. Se aduce, licenciado Eduardo Maldonado, que ella andaba realizando viajes, al parecer sí tenía amistades. Ella ha posteado en diferentes páginas de sus redes sociales, en Facebook, una visita que le hizo a unas amistades en el país asiático, última fecha, el 13 de febrero del presente año. O sea que con solo que usted vaya a Taiwán, bueno, en Taiwán no es la mata del coronavirus. Oh, con solo que respire entonces en China. Con solo que usted vive en Taiwán o venga de allá, o en Wuhan, todo el que venga de allá le vamos a poner una ambulancia y lo vamos a ir a internar al tórax. Mire, yo quisiera a que nos tranquilicemos un poco, como medios también. Como medios también, tranquilicémonos un poco, Pablo Gerardo Matamoros. Claro, hay que tomar medidas, hay que tomar precauciones, pero no miremos tan extremo. Toda la logística que se ha montado creo que es correcta. El coronavirus mata. A pesar de que allá la tecnología médica y los avances científicos son espectaculares, han podido demostrar allá en Corea, ¿verdad? Han podido demostrar construcciones rápidas de hospitales, que uno se queda sorprendido, que hay medicamentos que ya se están creando para atacar el virus del coronavirus. Pero quiero que nos calmemos a esta persona, no es que tiene coronavirus. Hay que aclarar, Pablo. ¿Se le considera sospechosa o se le está poniendo en cuarentena 24 horas? Porque ella viene del Medio Oriente, creo que viene de... ¿Cuarenta y ocho horas va a estar en observación? Sí, en cuarenta y ocho horas... Ella viene de Taiwán. Viene de Taiwán. Entonces, claro, hay que tomar medidas, no estoy diciendo que no se haga. Y eso ha logrado hoy, esta mañana, que la fueran a sacar del avión, que la sobreprotegieran, que la trajeran en una ambulancia y que la llevaran hasta... Ella sabría. ¿Sabría ella, Pablo? Vamos a preguntarle a Alejandra Navarro si sabría ella, porque ha de haber sido un susto para ella. Ver que estuviera una ambulancia, un montón de gente... ¿Quién reportó que ella venía con los síntomas? Que a través de... No, es que no es por síntomas. Dicen que solo como... O solo porque... A aislarla solo porque... No, pero creo que es correcto. Porque en Taiwán se confirmó la primera muerte el día domingo. Ah, pero ya está el coronavirus. No, claro que hay coronavirus. Ya está el coronavirus. Tal vez no de coronavirus, pero sí, presentaba algún síntoma en cuanto a la temperatura. ¿Y es que es doctora la ministra de Salud, pues? No, pero me imagino que ya le informaron. ¿Ah? Ya le informaron y también habló... Se venía enferma ella. También habló el viceministro de Salud, que sí es doctor Nery Serrato, y nos decía que sí viene con algunos síntomas. Ajá, ¿y por qué no la detuvieron o no le aplicaron cuarentena en USA? Porque venía de Taiwán a Los Ángeles, y de Los Ángeles aquí a Tegucigalpa. Así es. No, yo creo que no hay vuelo de Los Ángeles a Tegucigalpa. Ella debe haber volado de... Los Ángeles, Houston y de Houston... Exacto, Los Ángeles, Houston y de Houston a Tegucigalpa. Por dos fronteras pasó, Pablo. Sí. Perfectamente... Dos aeropuertos en Estados Unidos. Dos aeropuertos en los Estados Unidos, y si fuera sospechosa o algún indicio de que ella estuviera eso, o contagiada allá de USA, no la dejan salir, no la dejan entrar, Pablo. Vamos a preguntarle... Sí. Vamos a... Mire, ahí está la... La hondueña. Digna del Carmen Lorenzo. Sí. Que es la señora de camisa rayada. Sí, ella es. Ah, pero... Camisa rayada. Pero, ¿con quién está ella ahí? Con amigos. ¿Amigos, papá, Pablo? Los dos son orientales ahí, gente. ¿Dónde está igual los que están con ella? Hay fotos de su Facebook de que está... De los lugares que visitó ahí en Taiwán. Bueno, yo creo que le estoy preguntando a Pablito, y creo mejor me voy con Alejandra, porque estoy queriéndole sacar algo que él no sabe, tiene razón, Pablo. Correcto, así estamos bien. Ahí estamos, estamos bien, Pablo. Voy a preguntarle... Vamos a buscar aquí, Rina, más datos. Alejandra Navarro, porque Alejandra, lo único que aquí se hizo fue una persecución. ¿Verdad? ¿Para dónde llevaban a la señora? La señora está en el tórax. ¿Es así, Pablo? El tórax se va a morir todo el mundo, porque... ¿Ah? Ahí ya están propensos con problemas de... No, y la gente, Pablo, démosle detalles. La gente en este momento está full conectada. Hay 4.615 solos en el FEM. Póngame en YouTube. Y fíjese que en Taiwán, en Taiwán se han confirmado 20 casos, 20 casos de personas infectadas con el coronavirus. O sea, 20 casos no es una cantidad exagerada. Uno es suficiente, no, uno es suficiente, Rina. No, sí, pero, o sea, la comparación, pues, o sea, no es una cantidad exagerada de personas infectadas. Yo creo que sí es importante. Este, ahora, este, la señora se le está aplicando este proceso porque viene de ese sector. Porque viene de Taiwán. Ella estuvo en Taipei. Y no es que está, no es que ella ya viene... Especial. Contaminada. Infectada con el virus. No, no haya dicho eso. Sí, no, es que ahorita no se ha confirmado. No tiene una síntoma. No se ha confirmado. Ni tampoco podemos decir que tiene síntomas. En una de sus publicaciones dice, en Facebook, súper frío, pero disfrutando con mi hijo, extrañando a mi familia en Honduras. Ajá. Es un parte de los... Ella ha estado allá visitando a su hijo. Por lo que... Su hijo está estudiando allá. Voy a... Eso es el seguimiento que creo que... Porque ahí está, ahí la única... Especial. De Taiwán ahí es la de en medio. Ahí está, ¿ves? Súper frío. Pero disfrutando con mi hijo. Extrañando a mi familia en Honduras. Digna Lorenzo. Ahí está. El que tiene la vincha es el hijo. Sí, con el cual que sale ahí. Y el hijo ya está con protector, ¿verdad? Sí. Con máscara. Con mascarilla. Con máscaras ella... No, mascarilla. Mascarilla, mascarilla. Una mascarilla. Bueno. Podemos seguir revisando el Facebook de ella. Sí, podemos seguir revisando el Facebook de ella. Porque a ella le han dado seguimiento vía Facebook. Me imagino que las autoridades sanitarias, las autoridades de salud... Dígame ahí, este... Ayúdeme, Susan. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Ahí en la computadora usted los tiene. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Ella, ¿desde cuándo estaba en Taiwán, Pablo? Dice... 3 de febrero. Ella anduvo también en Indonesia. Sí. Ah, el 5 de febrero publicó una visita que no debía faltar en Ubu, Bali, Indonesia. Bali. O sea, ella también estuvo en Taiwán, y también ahí en la mera Taiwán, y estuvo en Indonesia. O sea, ha andado haciendo un buen recorrido. Haciendo un buen recorrido. Y ella sigue posteando 27 de enero, 23 de enero. Súper lindo ver a mi amiga Carmen Juan, a quien conocí desde hace 18 años justo aquí en Taiwán, cuando vine a un curso. Diego, apenas iba a cumplir dos años, y Dios ha permitido verla aquí de nuevo junto a mi hijo. Fue un tiempo lindo, junta. Gracias a mi amiga que nos hizo pasar un tiempo lindo. Bueno, la van bajando ahorita. Voy a mandar mejor a Alejandra Navarro, que nos describa ahí qué nuevos elementos tiene. Alejandra. Bueno, compañeros, ya en estos momentos está saliendo la señora Carmen. Podemos ver que ella viene en una capa de protección, en unas cortinas, y en estos momentos está siendo... Está siendo... Ay, a ver. Está siendo... Ya ha sido ingresada a la puerta de las salas. Con las imágenes que proporciona Cristian Herrera, podemos validar el ingreso de la señora Carmen Lorenzo, de 52 años de edad, quien va a mantenerse en este centro hospitalario por un lapso de más de 72 horas. Hasta este momento ya no tenemos acceso a la zona de vigilancia, en donde va a estar la señora Carmen Lorenzo. Vamos a escuchar aquí, a ver qué dicen las autos. No tenemos buena recepción. Ya ella fue ingresada, protegida, y no le escucho la voz diferente a Alejandra Navarro, porque creo que le pudo mascarilla también. Hay una gran cantidad de medios de comunicación también ahí en el lugar, dándole cobertura. Vamos, Alejandra. Compañeros, en esta ocasión nos acompaña Nia Carvajal, ella labora para este centro asistencial. Nia, ¿por cuánto tiempo la señora Carmen Lorenzo va a estar en este centro hospitalario? Se va, recordemos que se va a hacer ahorita lo que es la vigilancia epidemiológica de ella, ¿verdad? Las próximas 48 horas estaremos de cerca observando el comportamiento de salud que ella presente, y pues las pruebas correspondientes, los exámenes que se vayan a hacer para descartar o confirmar. ¿Cuál va a ser el proceso? Se habla de exámenes, pero sin embargo las autoridades no están mencionando qué tipo de exámenes. Son exámenes, o sea, son de sangre, todas pruebas sanguíneas que puedan reflejar que existe realmente alguna patología relacionada con el coronavirus, COVID-19, o que se está descartando. De los síntomas del coronavirus, ¿qué síntoma está presentando la señora Carmen? Síntoma de gripe normal, pero recordemos que tenemos que estar alerta, ¿verdad? Por la epidemia que hay. Sin embargo, todo va a estar más controlado. ¿Esperan ustedes más personas del aeropuerto internacional Toncontin? ¿Perdón? ¿Esperan más personas ustedes, más traslados del aeropuerto internacional Toncontin? Hasta este momento no tenemos esa información. ¿Son parte de las declaraciones que están dando las autoridades en estos momentos? Son limitadas para este tipo de emergencia, ¿verdad? Lo hemos hablado en los diferentes medios de comunicación, las autoridades correspondientes para dar esa información. ¿Estarían capacitados para recibir más sospechas? Recordemos que el hospital de inicio donde se van a llevar los pacientes es San Felipe. Sin embargo, cuando haya un cuadro de agudo respiratorio, de insuficiencia respiratoria crónica o normal, va a ser trasladado para acá. Sin embargo, si estamos ahí trasladados. ¿Se mantiene en pie lo de la conferencia? ¿Perdón? ¿Se mantiene en pie lo de la conferencia? ¿Qué iban a dar ustedes? Estarados de la tarde, las autoridades de salud les estarán dando la información de manera más amplia para que ustedes puedan informar a la población. Bueno, compañeros, esta es la información que se ha podido recabar por parte de las autoridades que trabajan en el hospital del Tórax. Por un plazo de 48 horas, la señora va a estar sometida a un proceso de vigilancia y de diferentes exámenes para poder descartar o validar. Si ella presenta el temible y conocido coronavirus, importante, como mencionaba el licenciado Eduardo Maldonado, no hay que afirmar que ella presenta el virus, sino síntomas, pero para esa razón se han tomado las medidas necesarias. Los protocolos de emergencia se han activado para poder descartar o confirmar esto. No sé si tienen más consultas para poder aprovechar que aquí están las autoridades del Tórax. Sí, quiero decir que...